Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Todos quieren ser comisionados o nadie está interesado. ¿Será por las consideraciones que tienen estos cargos? Pues pensaría yo que hasta Anticuerpos puede ser que te haya ganado en estos cuatro años. Yo pienso que hay que hacer dos lecturas a partir de esta segunda suspensión del proceso de elección de comisionados y la apertura a una tercera convocatoria. La primera es que ha habido en común en los dos procesos anteriores que los candidatos que se han postulado no han completado los requisitos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Otra lectura que yo hago y creo que va por ahí la cosa es la poca participación. En primer lugar concuerdo con lo que dice el comisionado de la baja participación porque no se lograron tener los suficientes candidatos para que se pudiera realizar válidamente la elección. Y en segundo lugar creo yo que es importante remarcar que no está en problemas el Instituto al no contar con todos sus comisionados para ser pleno. Entonces creo yo que desde el punto de vista operativo y funcional del Instituto pues no tiene mayor relevancia el que no se haya procedido todavía la elección. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición 10 de la noche solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.